Pues es el fundador de Paso Fino Dance, un instituto acá en la Ciudad Tata que tiene mucho éxito y al americano le interesa más y también me decía que hay muchos latinos que creemos que bailamos salsa, yo reconozco que lo bailamos mal. Pero hay unos que tienen dos pies izquierdos, ¿no? No, sí, tenemos ritmo, claro, porque nacimos con eso, pero hoy en día, pues claro, hay un estándar, la salsa ya tiene 70 años y pues claro, lo que le llaman el uno o el dos. Y ahí dice, ¿qué es eso? Entonces bueno, depende de tres ritmos, si bailamos a la cunga o bailamos a la campana, entonces, claro. Oye, o sea, Lara, la salsa es un tipo de baile muy sensual, muy sexy, pero hay gente que no se le da, ¿ustedes pueden lograr que se les dé? ¿La salsa? Claro, y la sensualidad. Claro, tiene mucho ritmo y cuando uno empieza a aprender a bailar salsa, lo menos que uno está pensando, ¿eh? Sexy, sexy, va pensando en qué hacer con los pies, qué hacer con las manos, cómo le hago. Déjame decirte algo, yo creo que bailo bien salsa, ¿no? Ajá. Y yo tengo entendido que uno de los grandes secretos de la salsa es creerse en los otros. Claro, sí, una conexión inclusiva. La música. José, lo que me gusta es que pasó las fronteras, que estamos viendo y disfrutando, y realmente son fabulosos los dos tipos. Pues son las fronteras del mundo hispano, lo que es la salsa. Ella, Connie, es estudiante de medicina, sus padres son coreanos, y él es de la India. Sí. Su nombre es Ashwin Raju, que le agradecemos a los dos que estén bailando con nosotros. Son de tu academia, no sé si. Es correcto. Y la salsa de pierda interés, no de los latinos, sino de alguien de la India, alguien de Corea, alguien de Europa, no sé si. Desde 1996, el primer congreso en Puerto Rico. El congreso no, nada político, ¿no? Pero el congreso era una combinación de bailarines, con una reunión. Y desde ese entonces, hay 260 festivales y congresos alrededor del mundo. Estaba diciendo nuestra productora que vivió, Gina, que vivió en Japón, que en Japón ahí hay... ...que le da mucha importancia a la salsa y a la verdad. Y en este congreso tú te encuentras con una gente de distintas partes del mundo. Y va a ser la seda aquí en Atlanta. Es importante para la ciudad de Atlanta que se realice un congreso. Esta es la semana, esta es la salsa favorita. Oye, ven acá. ¿La salsa podríamos decir que tiene variantes, tiene ritmo, tiene sabor diferente dependiendo del país donde se baile? Sí, claro. Cada país tiene su toque. Hablábamos de lenguaje hoy, ¿no? Así como el español tiene variantes dependiendo del país. Podríamos decir entonces lo mismo de la salsa. Es correcto. Está el estilo de Nueva York, el estilo cubano, que se ve mucho en Miami, el estilo colombiano. Entonces, si tú ves esos tres estilos, son bien diferentes, el estilo de los ángeles. Entonces, bueno, la gran diferencia entre todos es si lo bailas en el primer beat, en el uno o en el dos. Que entonces ya se hace un poquito más fácil de categorizar. Y enseña no solamente salsa, también enseña en otros ritmos. Sí, hoy en día, hoy en día, la bachata, ya la bachata tiene 50 años. Que fue lo que pasábamos en el corto. En el corto. Exacto, exacto. Y de los pueblos americanos. Sí, y hoy en día, pues ya la bachata es una cosa que ya está igual, ya se hizo el crossover. Donde, por ejemplo, Usher. Claro, también. Tiene su bachata con Santos. Oye, bien, Kai, la salsa es buena no nada más para despertar el ritmo y sacar ese sabor latino que tenemos. También es buena como ejercicio, por ejemplo. Es muy correcto. Es muy, muy buena como ejercicio. En el estudio de nosotros tenemos mucha gente que me dice, mira, a mí no me gusta el gimnasio. Eh, ¿tú crees que con la salsa yo puedo hacerlo? Bajar un poquito de aire. Y yo, claro que sí. Y están como tres meses. Y apura salsa y aprenden a bailar. Bajan de peso 30 libras, 20 libras. Así, sin darse cuenta. Tengo unos amigos muy bonitos. Este, eh, tienen una foto. De pronto me quedan amados. Antes y después. Antes y después. Y en su cumpleaños la puse en el Facebook. Increíble. La gente cambia de vestir. La chica es un poquito más sexy. Los hombres más modernos. Muy bien. Muy bien. Probablemente esos dos son profesionales. Y tal vez Lucía también baila tan bien como eso. Pero yo soy muy malo bailando y te digo. No, no sé si eres tan buena. Pero son muy buenos, ¿no? Por lo menos sacude el esqueleto. Que igual tiene que divertirse, ¿no? Claro. Que no tiene que vergonza. Pero ¿cuál es el paso básico que una persona te dice? Mira, más que dos minutos solamente. Porque te dice, por eso quiero aprender salsa. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cuáles son los pasos? El paso... El paso básico... El paso básico básico. En Latinoamérica se usa la salsa. Que es el... Para atrás y para atrás. Sí. Que eso todo el mundo lo sabe. Todo. Entonces, claro. Entonces está el estilo en línea. Que es para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Así. Y para lado y para el otro también, ¿eh? Y entonces para lado y de lado. Entonces ahí ya tienes tres. Claro. Esos son básicos. Para atrás, para atrás. Para adelante y para atrás. Para atrás y para atrás. Y de la hora. Y ahí porque los males. No. Y después va perfeccionándose y termina como los chicos acá que están. Y es que ellos están bailando en pareja. Entonces tienes que tener una combinación especial. Sí. Para no meterse el pie uno al otro. Y poder jugar con las manos. Es una combinación entre tres cosas. La música. Ajá. Que los dirige a los dos. El hombre que va dirigiendo a la mujer. Y la mujer que hace el estilo. Ajá. Mi amigo José Maldonado. Te lo digo. Te lo digo. Me tendrás como a los metros. Sí, sí. Nos quedan 15 segundos. Bueno. Y disfrutamos ahí los dos. Sí, claro. Lo mejor de Corea y lo mejor de la India bailando. Estamos hablando ahora. ¿Esto es salsa o gochardín? No, eso es salsa. Esto es salsa, ¿eh? Eso sí es salsa. Y aquí tenemos un abrazo que nos digo, para acá. Vamos a la próxima. En la próxima hora volvemos. Y ahora con un detalle de todo esto. Debe estar en nuestra página. En Twitter. Vuelvemos. En Twitter. Y ahora con un beso de tuve. Y ahora con un beso de la guía. Y ahora con un beso de tuve.